Desde la madriguera Mi bicicleta y yo podemos ser, desde la madriguera, libretas antiguas, tapas sueltas de libros, lapiceras rotas. Nadie nos lee, pero recuperamos cursivas y preguntamos por ciertas esquinas. ¿Dónde vivían o soñaban bibliotecas hoy quebradas? Susurramos a los bares, desde la noche del fin del mundo, ¿Quién pinta nuestros gestos contra la brisa? ¿Quién sostiene puentes de palabras? ¿Quién saca borradores de miradas? Y la arena responde, cuando no escuchamos, Hojas de palmera, lunas de piedra, en nuestra ciudad escriben verbos transparentes, espaldas desconocidas con marcas de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!